Saludos a todos, que es la que hay. Imaginen si Steph Curry pudiera hacer mates en contacto. Solo imaginenlo por un momento, un jugador que puede tirar desde allá. Pero que a la misma vez pueda hacer mates en contacto. Ese es el build que vamos a ver hoy. Antes de empezar, si es tu primera vez aquí y te quieres mantener informado sobre todo lo nuevo de NBA 2K20, 2K21, trucos, consejos y gameplay. Suscríbete al canal y suena la campana para que no te pierdas nada. Ok, vamos directo al build. Lo vamos a hacer con la posición de escorta. Esto es un jugador que está hecho para cualquier persona que no quiera hacer base o pivot. Ya que esto es un jugador que puede ser escorta o puede ser alero. Y es muy buen build específicamente para personas que están empezando y no quieren esa gran responsabilidad. Porque jugar base o pivot son las posiciones que más responsabilidad cargan en el piso. Así que esta posición es perfecta para ti. Pero para cualquier persona realmente que quiera un build que tire súper bien y que también haga mates en contacto. Solo vamos a hacer en la posición de escorta, en el quesito de habilidades, lo que es el resumen de habilidad. Vamos a escoger el que es mayormente azul y verde, que viene siendo tirador y finalizador. Bien importante. En lo que es el quesito de los físicos, vas a escoger el que más velocidad te da. Ok, es bien importante sacarle el máximo de velocidad a este build. Usualmente me gusta sacarle buen vertical, pero como este build no es organizador, no tiene ese atletismo. Pues hay que enfocarse en la velocidad ya que es más importante. Los atributos, lo que son las mejoras de este jugador, los vas a poner exactamente como los ves en pantalla ahora mismo. Y si los pusiste así, terminas con 14 insignias de finalización, terminas con 18 de tiro, 16 de organización y 5 de defensa. Un build súper versátil ofensivamente hablando. Ok, cuando pasemos ahora a lo que es la preferencia de cómo se ve el físico del jugador. Te recomiendo muscular para este porque le vamos a bajar el peso al mínimo. Pero esto es preferencia personal. Esto no afecta lo que es la efectividad de tu jugador. Así que nos fuimos con musculoso en lo que es la estatura. Nos vamos a ir con 6, 5 o 196 en el sistema métrico. El peso lo ponemos al mínimo. La envergadura le vamos a dar tres toques hacia atrás, ¿verdad? Hacia el lado izquierdo. Y vas a terminar con 81 de manejo de balón. Ok, así que vamos a analizar rapidito aquí esos atributos antes de continuar a lo que es el takeover. Y lo primero que quiero señalar es que este jugador tiene 83 de mate en carrera. Lo que significa que tan pronto llegues a 96 de media con este jugador, ya desbloqueas mates en contacto. Ok, y tienes un jugador que es capaz de tirar 3, 4 pies detrás de la línea puros verdes. Porque a este jugador le puedes poner insignias en Salón de la Fama. Le puedes poner a Amo del Alcance en Salón de la Fama. Y eso va a hacer mucha diferencia en tu alcance en cuanto a cuán atrás de la línea puedas tirar verdes, ¿verdad? Exactamente como Steph Curry. Por eso digo que este es un jugador que puede tirar como Steph Curry, pero también puede hacer mates en contacto como un Russell Westbrook. Es ridículo. Y deja que veas la comparación que nos va a dar actualmente, ¿ok? En cuanto al takeover, ¿verdad? Que es el dominio de este jugador. Yo recomiendo que le pongas el de organizador porque esto te va a dar la capacidad de romper tobillos. Y es bien divertido en este juego tener este takeover por esa razón. Si no te interesa romper tobillos, pues entonces ponle el de finalización. Para cuando desbloquees esos mates en contacto, te aumente la probabilidad de que termines en contacto en tráfico en la pintura, ¿ok? Es preferencia personal. Vuelvo y repito. Mi recomendación, el organizador es mejor. Te da más rapidez que a este jugador le falta esa rapidez un poco, ¿verdad? Porque no es un jugador hecho con el quesito amarillo. Pero por otro lado, ¿verdad? Con este takeover puedes recompensar, ¿verdad? Eso que le está faltando. Si lo haces exactamente como te mostré, te sale una máquina de anotación. ¿Qué mejor nombre de arquetipo para este build? Para mí, este es el mejor arquetipo ofensivo en el juego, sin duda. ¿Ok? Especialmente para posiciones del perímetro que no sean bases, ¿verdad? Que no sean bases, que sean los manejadores principales del balón. Con eso dicho, este jugador puede jugar bases. No es que no puede, ¿ves? Es que no tiene esa rapidez máxima como otros bases. Ahora, te sale la comparación con James Harden y Kobe Bryant. ¿Qué mejor comparación? O sea, ¿qué mejor comparación? Yo no siempre confío mucho en el sistema de comparación de 2K con los builds, con estas creaciones, ¿verdad? Con los arquetipos. Pero esto es un ejemplo en el cual realmente es una muy buena comparación. Especialmente en el lado ofensivo de la ecuación. En cuanto a las insignias que te recomiendo para este jugador, las puedes ver en pantalla ahora mismo para las 4 categorías. Este video está traído por Instant Gaming, donde puedes conseguir juegos de todas las consolas y PC por hasta 70% de descuento. Enlace en la descripción. Ahí lo tienen, muchachos. Este es el arquetipo ofensivo más chetado, más tramposo, más roto en el juego. Siempre lo ha sido. Ya este es como el tercer build que comparto en el canal, que está hecho con este quesito. Pero, ¿verdad? Quería traerles uno nuevo, uno refrescado, uno que me trajo una comparación especial, ¿verdad? Kobe Bryant, para los que no sepan, es mi jugador favorito de todos los tiempos. Así que este fue especial para mí. Espero que si lo haces, lo disfrutes. Cualquier duda o pregunta la puedes dejar en el área de los comentarios. Y yo o cualquiera de los líderes de nuestra comunidad te van a poder ayudar, ¿ok? Recuerden que tenemos el Discord, hablando de la comunidad, donde puedes unirte y conseguir nuevas amistades para jugar. Sea en el parque, sea en el Rec Center, sea en PlayStation, en Xbox. Lo tenemos todo dividido por categoría. Así que pásate por allí. El enlace va a estar en la descripción. Y si te quieres mantener informado sobre todo lo nuevo de NBA 2K21, que viene muy pronto por las redes sociales, estoy compartiendo todo lo nuevo que descubro. Así que me puedes seguir por Instagram, Twitter o por Facebook, también por TikTok. Y en todas me llamo OneRedMike, igual que en el canal, ¿ok? Recuerden dejar su like, ya que eso ayuda a que el canal siga siendo expuesto a personas nuevas. Y eso, ¿verdad? Incentiva el crecimiento del canal. Y si fue tu primera vez aquí y conseguiste algún tipo de valor en este video, humildemente te pido que te suscribas. Denle like al video, compartan el video, nunca saben a quién podrán informar. Hasta el próximo.